¡Lulicidad! 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 A todos los participantes se les invita a recoger su certificado de participación en este campeonato mundial en la zona mixta, en la entrada de los jueces. A todas las delegaciones se les invita a pasar por su certificado de participación, por favor. ¡Lulicidad! 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 ¡Aquí está en la Universidad de Madrid! ¡Aquí está en la Universidad de Madrid! ¡Gracias!